Ya llegó 90.3 FM, Resplandecer, una radio con visión. En la oscuridad me alumbraste en la soledad, tú estás al caer el sol, me levantas, tu amor brillará en mi ser. Hola, yo soy Martín Medina. Yo soy Paty Medina. Y yo, Enrique Medina. Y nosotros somos... Los hermanos Medina. Nos da un gusto saludar a todos los radioescuchas que nos están escuchando y pues queremos compartir nuestra nueva grabación que se intitula Oscuridad. Paty, coméntales un poquito de esta alabanza que estamos cantando. Oscuridad, tu amor brilla en mí. Amén. Porque en medio de las tinieblas, en medio de los momentos más oscuros de tu vida, Jesús siempre será la luz al final del camino. Amén. Siempre será la luz al final del día. Siempre será la luz resplandeciente en la mañana. Así es que es un canto hermoso que puedes escuchar. Y invitamos a todo King City y las ciudades circunvecinas a que sigan escuchando. Las alabanzas por medio de este medio. Les invitamos a escuchar 90.3 FM, Radio Resplandecer. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Bye, bendiciones. Bye. Si volaré al horizonte, allí me encontrarás. En la oscuridad, me alumbres en la soledad. Tú estás al caer el sol, me levantas, tu amor brillará en mi ser. Gracias. 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 Gracias.